Y saludamos aquí en Sabiens a un buen amigo, ponente del Congreso Sabiens de hace dos o tres ediciones atrás, Enrique Moniz. Enrique, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran. Muchas gracias por darme este espacio para poderme expresar. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la parte que me toca y por las 200.000 personas que han escuchado tu última entrevista que te hice, que literalmente nos dejaste a todos perplejos de lo que explicaste. Felicidades. Un placer. Me ordenaste lo que estaba deseando hacer, Ferran. Extrañas coincidencias, ¿verdad? Suceden a veces en la vida. Sí, extrañísimas coincidencias. Hay maestros, y yo recuerdo una persona que casi le podía poner el título de maestro personal, que me decía, tienes que saber pedir las cosas y cuando las pidas se te concederán. Y esto me resonaba mucho, ¿no? Hasta que un día supe entender lo que me quiso decir. Y es esto que, bueno, sucede, ¿no? Que quieres hablar con alguien y a veces me lo preguntan, Enrique, oye, ¿cómo has localizado? Oye, pues no sé, lo he pensado y se ha generado. Es así. Y contigo igual. Es el poder de la atracción. Estás, digamos, muy centrado en lo que tú necesitas, porque para ti es una necesidad, y yo diría que imperiosa, el ver qué hay detrás de la cortina. Y eso lo único que hace es invocar, convocar a personas que pueden darte claves que tú necesitas y que ellos necesitan. Enrique, hoy contigo vamos a hablar de, no sé, de la energía taquiónica. Que esto realmente tenemos el programa. Pueden escucharlo siempre que quieran, poniendo Sabiens en YouTube, Energía Taquiónica, Enrique Moniz, y allí estás tú. Y aparte que desvelamos uno de los grandes secretos. Y hoy vamos a desvelar otro. Vamos a hablar de nuestra conexión con la fuente. Tanto se habla de la fuente, tantas preguntas, tantos textos han surgido, pero no hay nada claro. A ver si hoy conseguimos dar más agua para que salga presión esa agua de nuestra propia fuente. Enrique. Pues sí. Dijo Shakespeare, ser o no ser, esta es la cuestión. Yo diría que es la única cuestión. La de conectarnos con la fuente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de esa fotocopiadora enorme, llena de bandejas, de cosas, de pilotos, de tapas. Tú imagínate esa fotocopiadora desenchufada y que no supiéramos lo que es una fotocopiadora. Imagínate que no sabríamos absolutamente nada. Sería una máquina completamente inútil, muy pesada, llena de cachivaches, totalmente exótica, pero que no sabemos. En el momento que enchufamos esa fotocopiadora, empezamos a ver montones de códigos, de tiempos, de indicadores de la carga del papel, de cuántas copias quieres, empezaríamos a ver un montón de cosas. ¿Qué descubriríamos? Descubriríamos la identidad real de esa fotocopiadora, el propósito que tiene y las capacidades que tiene para desarrollar ese propósito. Entonces, el hombre apagado, el hombre apagado, no sabemos cuál es su verdadera identidad, no sabemos cuál es su propósito y las capacidades que ha traído. Entonces, para eso, hay una simulación, un simulacro, que es el ego, una personalidad que es justo todo lo que no es este ser humano, y un sistema de creencias que él defiende a capa y espada, que son ideas totalmente prestadas. Más de un noventa y tantos por ciento han sido maravillosamente implantadas. Entonces, este ser completamente simulado se dirige por la vida con una autenticidad enorme cuando está totalmente desconectado. ¿En qué se nota que esa persona está desconectada? En que hay una búsqueda imparable, como decía Jesús de Nazaret, es un apagar la sed con agua salada. Se convierte en un buscador insaciable y que nunca llega, nunca llega. Y luego, al final, se hace adicto a esa búsqueda y, por muy cerca que esté la solución, no la va a ver, porque va a preferir seguir buscando. De hecho, Enrique, lo que ha sucedido con este confinamiento, yo creo que, por un lado, ha sido casi como un milagro. Milagro para todas esas personas que buscaban algo que debía darles una sacudida para intentar hacerse aquellas preguntas correctas para encontrar las respuestas correctas. Y de aquí, que hablemos hoy de la fuente, hay muchas personas desorientadas. Saben que están aquí por algo, pero no para qué. Y quizás, si vamos avanzando en las octavas correspondientes hoy en esta entrevista contigo, que no lo dudo que será así, vamos a ver si podemos conectar con su propia fuente, que no es fácil, que a veces se puede confundir la fuente con el donde se procesan todos los datos, que es el cerebro, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien visto, muy bien visto. Ten en cuenta que dentro de esas ideas implantadas está la idea de una conexión con la fuente, que es más una clave poética o anecdótica o mental que algo real. No es lo mismo una receta de cocina llena de fotografías de alta resolución con unos procedimientos, digamos, de paso a paso maravillosos, que comer. Entonces, estamos ahora mismo, es decir, este sistema ha logrado maravillosamente hacer pasar una receta maravillosa de cocina por un plato de comida. Entonces, la gente está confundiendo el mapa con el territorio y es gordísimo, porque, por ejemplo, en el caso de la comida o de beber una persona... Yo soy el arquitecto, soy el creador de Matrix. Tienes muchas preguntas. Entonces, claro, te das cuenta de eso, ¿no? De que un ser, digamos, que se está muriendo de sed, deshidratado, ya deja de tener sed. Una persona que está muriendo de inanición deja de tener hambre. Entonces, muchísimas personas están muriendo de inanición, es decir, están perdiendo esa conexión y, en cambio, están llenos de ideas de cómo conectarse. Entonces, se confunde en nuestro mundo el cómo conectarse con el conectarse realmente. ¿Tú crees que la memoria reside en el alma? Y de allí, pues, como una especie de interruptor, podemos recuperar esa memoria, eso que nos está sacudiendo en estos tiempos a través de, podríamos decir, del corazón, y empezamos a entender esta especie de Matrix, esta realidad que han implantado ante nuestros ojos. Sí, sí, Ferran. Además, es que has nombrado el corazón. Yo te diría que es el corazón del corazón. Los chamanes siempre nos dicen, siempre nos aconsejan. Dice, tienes que recordar con todo tu cuerpo. No puedes recordar con la mente porque la mente ya ha sido, digamos, está sobornada completamente por un sistema y por una falsa programación, que no es una programación diferente a la que necesitamos, es justo la inversa, es la inversión del orden natural. Entonces, y además, todo está preparado para que cuando tú digas esto que yo estoy diciendo ahora, todo el mundo, de una manera totalmente automática y programada, lo niegue. Entonces, ha sido un triunfo maravilloso. Ha sido una programación que te meten, que tú defiendes como tuya. Entonces, eso siempre, como tú dices, viene de ese cerebro que en gran parte es un entorno totalmente foráneo. Es un entorno ajeno. Entonces, hay que irse al cuerpo y a esa memoria corporal. Hay que hacer notar que el alma es el interfaz entre el cuerpo y el espíritu. Es lo más denso del espíritu y lo más sutil de la materia. Ese alma tiene esos códigos de volverse a conectar. Es decir, si ese alma lo viéramos como una judía o como una lenteja, ese alma tiene el código de sacar una raíz para ponerse en tierra y unas hojas para conectarse al cielo. Exactamente. Ni más ni menos. Tú lo has dicho, Enrique. Yo recuerdo, y permíteme que iremos, pero no puedo evitar de al menos mencionar a esta energía tan sutil. Es una energía que hace unos días comentábamos tú y yo, que ya hace muchos años atrás me hablaste de un hombre, un alemán que descargaba una energía brutal, pero esta energía tenía densidad, tenía cuerpo. Yo no sé si a día de hoy existen personas como Bruno Gröning o como otros personajes que han hecho sanaciones auténticamente milagrosas, si con la vibración del planeta tal como hasta ahora es más viable o menos viable. ¿Qué opinas? Mira, el secreto de Bruno Gröning es mucho más sencillo de lo que uno puede llegar a considerar. El secreto de Bruno Gröning es una confianza, un dar crédito a que hay otras dimensiones y esas dimensiones están totalmente receptivas a nuestra intención. Decían los ángeles, dice, si los humanos supieran que todo el secreto de su vida está en pedir, ahí estoy dando la clave, ahí estoy dando la clave, y no es una clave mía, es la clave de los ángeles, es la clave de todos los grandes sanadores. Lo que hizo Bruno Gröning es concebir que había otra dimensión llena de almas súper evolucionadas que estaban deseando ayudarnos en nuestra evolución. Y él lo único que hizo fue creer, amar y permitir que ese portal se abriera, que esas almas bajaran y hicieran su trabajo con la gente enferma. ¿Tú crees que, si llegamos a entender lo que es nuestra conexión con la fuente, ¿podrían las personas obrar a estos niveles como de Bruno, este hombre milagro, como otros, por ejemplo, Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera, o el Padre Pío? Pues la respuesta es un rotundo sí. Lo que pasa es que para eso hay que tener esa confianza. Pero no la confianza en la vida, en mí mismo, en el espíritu. Hay que tener confianza en la confianza. Hay que tener amor al amor. Hay que ir directamente de la fuente a la misma fuente. Es decir, esas personas que empiezan a dar crédito a que, dice el Zohar, esto es maravilloso porque es la frase que dirige mi vida, o sea, lo confieso, y es la frase que dirige mi vida, dice el Zohar, solo los capaces de maravillarse conocerán maravillas. En el momento que nosotros entramos en esa capacidad de asombro, de lo siempre nuevo, en esa capacidad de maravillarnos, las maravillas están a continuación. La gente ha sido programada para ver todo como una repetición, verlo de una manera totalmente separada, verlo de una manera escéptica. Con esa visión ya se tiene asegurada la desconexión crónica, no de por vida, sino de por vidas. Entonces, ese dar crédito, ese empezar a sentir, ese presentimiento de la verdad, te pone en conexión con estas entidades que son totalmente benévolas, que están deseando ayudar, que están deseando participar en nuestro plan evolutivo. Al igual que hay otros seres que están deseando cortar ese plan evolutivo, ya que están viviendo de nuestra energía, de nuestro aliento, de nuestra ilusión. Hay un fragmento de la película John Wick, que un día si quieres vamos a hacer un análisis sobre esta extraña película, de tanto éxito, que se hizo así, pues, un poco por hacer, y ya van por la tercera edición y están ya rodando la cuarta. Un hombre que pertenecía a la parte más oscura de la sociedad, un asesino sueldo. El hombre del saco le llamaban John Wick. Pero de golpe y porrazo, Wick, cuando le tocan el amor hacia su esposa, hacia su perro, a todo lo que le había dado significado a la vida, se vuelve contra el sistema, contra la matrix holográfica. Y recuerdo un fragmento de la película que dice Date prisa para conciliar el sueño. O de Boogie Man vendrá por ti, desde el pantano vendrá y se llevará a los niños que no se comportan. Y claro, esto me hace reflexionar, Enrique, en el sentido de que fíjate que si nos implantan el chip del miedo, ya no somos nada. Ya empiezan a anular. Y el hombre del saco, ¿cuántas veces se ha dicho, ese misterioso ser que jamás apareció de chiquitines y de chiquitinas, en las casas, que ya se implementaba para conseguir algo a cambio de algo, que era estate quieto o estate quieta, ¿no? Sí, sí, exactamente. El miedo, digamos, produce algo sorprendente. Digamos, lo más fundamental es que el miedo nos desconecta. Al estar desconectados, no sabemos quién somos, no sabemos qué capacidades tenemos reales y extraordinarias, y no sabemos qué hemos venido a hacer. Es decir, gracias al miedo, todo ese autorreconocimiento para poder hacer lo que tenemos que hacer quedaría completamente cancelado, invalidado. Entonces, es esa herramienta. Ten en cuenta que el miedo tiene muchísimas caras. El miedo es la prisa, el miedo es el estrés, el miedo es el olvido. Muchas veces la gente no relaciona estas cosas con el miedo, pero el miedo tiene muchísimas caras. El miedo peor es el miedo inconsciente, el miedo difuso, como llaman los estudiosos del lenguaje, el terrorismo de bajo impacto, que es lo que hacen los telediarios. El reunir una serie de cosas y decir, esto puede ser peligroso, pero a lo mejor no lo es, pero lo más seguro es que lo sea. Todo ese tipo de aserciones van creando un miedo totalmente inconsciente que es totalmente acumulativo, como el envenenamiento por plomo o por arsénico, que llega a hacer efecto y dejar gente completamente bloqueada, incluso paralítica, o sea, no poderse mover. Y eso es ir plantando por el método científico. Ten en cuenta que, por ejemplo, el psicoanálisis, los grandes frutos del psicoanálisis no han sido en liberar pacientes, han sido en programar poblaciones. ¿En qué sentido lo dices? Lo digo en que toda la publicidad, absolutamente toda la publicidad, funciona con todo el conocimiento que hizo el psicoanálisis. Hay unos documentales maravillosos de la BBC de un sobrino de este hombre, de Sigmund Freud, que se fue a Estados Unidos y empezó a utilizar todas las técnicas del psicoanálisis para la propaganda. Entonces él dice, uy, una de las cosas que nos costó muchísimo trabajo es que la mujer empezara a fumar o que la gente empezara a ver como necesidades cosas totalmente innecesarias. Entonces hubo ahí una programación brutal que además es extensiva a todos. Es donde empezó realmente la ingeniería social y esa ingeniería social, además de hacer mucho daño y tapar muchas puertas y muchas capacidades, ha generado un miedo que ni siquiera somos conscientes de ello. Es decir, mucha gente puede tener un miedo inconsciente a no tener un buen coche. Porque ese buen coche está proyectado la dignidad, la posición, el reconocimiento, el cariño de los demás y simplemente lo simboliza en no tener un coche porque este hombre tiene una Vespa, simplemente. Entonces eso, eso ya es un miedo. Se reunieron en Canadá, en Canadá, para estudiar, digamos, qué hacía más daño si las películas ultraviolentas o la publicidad normal y corriente de palomitas, de cereales, de no sé qué, de un coche, de una casa y llegaron a la conclusión de que la publicidad era mucho más lesiva que las películas violentas ya que metía un miedo inconsciente muy difícil de rastrear. ¿Y por qué esto solo hay que hacer un zapping en prime time que ven la televisión los niños, las niñas, mayores y más mayores? ¿Por qué hay tantas películas de violencia? ¿Tiene algún significado? ¿O es que quien decide pues va a su criterio y no hay una razón de ser? Porque si tú ves violencia en casa de modo normal, ¿qué esperas que haya en la calle? ¿O está también realmente programado para que haya una excitación, una aversión a todo lo establecido a través subliminalmente de películas violentas, de series violentas, de muertes gratuitas, etcétera, etcétera? Pues mira, tú has dado con la palabra mágica. La palabra mágica es ver lo normal. Se llama normalizar en psicología. Ese ver lo normal es una maravilla porque a medida que se vayan sucediendo atrocidades, nosotros estaremos más bien en la zona de la insensibilidad. ¿Qué es lo que se busca? Personas totalmente insensibles. Ten en cuenta que esa violencia manifiesta y luego muchas veces digamos una violencia y un miedo totalmente inconsciente que va acompañado a ese tipo de películas que muchas veces lo importante no es lo que se hace sino lo que podría hacerse. Pero eso ya marca un miedo inconsciente. Ese miedo inconsciente libera una cosa que todos conocemos que se llama adrenalina. Esa adrenalina mientras está en el sistema, está suelta, nosotros no podemos ser soberanos porque hay un programa del estrés que se dispara de huida o enfrentamiento o huida o parálisis. Esas serían esas tres opciones. Entonces, mientras ese programa de estrés esté rodando gracias a la adrenalina, nosotros no vamos a poder hablar con nuestro cerebro. Nosotros no vamos a poder decidir cómo queremos estar. Entonces, digamos que una simple película de violencia te tiene completamente auto-secuestrado el tiempo que dura y toda la remanencia que tiene. Entonces, es un método perfecto de desconexión y encima como crea adicción, es decir, porque eso se ha visto y ellos generan esa adicción, crean un montón de tipos que, como he visto yo algún amigo que ve una película donde no se tortura, no se asesina o no se secuestra y te dicen, les dices, ¿qué tal la película? Dice, uy, pues no ha pasado nada. No sé si me estoy explicando. Perfectamente, Enrique. Bueno, pues ahí lo dejo, ahí lo dejo. Ten en cuenta que yo, con el que estás hablando, yo a los cinco años ya estaba con Torrebruno cantando querido, querido Pinocho delante de una cámara y salí en el 2008 de televisión. He estado toda mi vida no solo trabajando en televisión, sino estudiando el fenómeno de comunicación audiovisual. Entonces, ten en cuenta que esto, igual que tu pasión ha sido la comunicación, la mía igual. Y la metacomunicación, es decir, lo que va más allá de la comunicación. Y esto es lo que te puedo decir como testigo, como estudiante y como experiencia. ¿Tú crees que se nos pone una especie de cápsula ahí que no se puede identificar que es irrastreable en el cuerpo humano de que si no me salen bien las cosas es porque me lo merezco, ¿no? Porque hay una especie de, ¿cómo podrías decir? De una penitencia continua, histórica, trascendental que salta de generación en generación y que esperando una especie de redención o misericordia pues van pasando las generaciones y se siguen arrastrando en una especie de karma, ¿no? Llegando a esta conexión con la fuente, con la fuente que todo el mundo tiene, ¿esto es posible revertirlo, Enrique? Totalmente revertirlo, pero no por luchar contra ello, sino directamente se disuelve. La conexión con la fuente disuelve absolutamente todos estos contenidos y todos estos programas. ¿Por qué? Porque no pasa por la mente. Es decir, la conexión con la fuente básicamente es habitar un cuerpo totalmente deshabitado. La gente cree que tiene un cuerpo y lo único que tiene es un esquema corporal incompleto, a juzgar por los neurólogos, las cosas que dicen, hay personas que no sienten algunas partes del cuerpo. Entonces, lo primero que habría que hacer para la conexión con la fuente sería habitarse y la mejor manera de habitarse es sentir el peso de nuestro cuerpo, sentir como la gravedad, esa fuerza increíble que llamamos gravedad, que es el amor con que la Tierra nos atrae, sentir esa gravedad en nuestro cuerpo. Y esa sería la primera conexión, tener un cuerpo totalmente habitado. Tener un cuerpo habitado significa tener millones de antenas totalmente disponibles para captar todo el ambiente como los animales. Es decir, saber que puede haber un terremoto, que un volcán está a punto de estallar o que va a venir un tornado. Y eso poderlo sentir con antelación en nuestras propias vísceras, en nuestro propio cuerpo. El segundo nivel de conexión vendría por el sentir, pero el sentir como continente, no como contenido, el ir más allá del mundo emocional, el ver que el amor está justo detrás de toda, de toda esa, esos siropes de fresa, esos dramas, esas tragicomedias, esos melodramas que nos han montado. Y luego, ese sería el segundo nivel, estar en un sentir, pero donde ya no está localizado el corazón, sino que ese corazón es el cuerpo y mucho más. Es un sentir con nuestro cuerpo radiante. Y el tercer nivel sería una conciencia que va mucho más acá y mucho más allá que todo nuestro mundo mental. Entonces, es una buena noticia ver que ese cuerpo radiante, ese cuerpo conectado, ese sentir que va más allá de lo emocional y esa conciencia que está más allá de lo mental no pertenece a la mente, es independiente a la mente, no puede ser sobornado por la mente. Entonces, cuando esa persona entra en esos tres niveles de cuerpo habitado, de sentir y de ser consciente, la mente ya no importa un pimiento. Se alcanza una vibración y una armonía donde todas las sugerencias del ego y de los diálogos interiores, lo que se ha llamado voces del ego, no tienen ninguna importancia porque está la grandeza, la armonía, la naturalidad y la inmediatez de la experiencia que enseguida somos, lo que dices tú, es ese recuerdo del alma que somos capaces de decir, estamos ahí y no quieres otra cosa. ¿Y por qué no quieres otra cosa? Porque el ego funciona a base de crear deseo, crear necesidad y aquí te ves totalmente colmado. Yo te pregunto, Ferran, ¿cuántas cartas necesitas cuando estás conectado? Y tú me dirías, Kike, yo estoy servido, yo estoy servido, no necesito más. Y luego, cuando le preguntaron a Ramana Maharshi, dice, ¿cómo puedo distinguir un camino auténtico de uno falso, uno desconectado de uno conectado? Dice, el camino desconectado siempre te lleva al orgullo y el camino conectado siempre te lleva al agradecimiento. Es decir, vamos a notar dos cosas cuando estamos conectados. Primero, no necesitar y luego estar profundamente agradecidos. Enrique, hace un montón de años atrás, hablábamos de que venía un salto cuántico espectacular, en el cual la quinta dimensión estaría a tocar e interactuar con nuestra tercera dimensión unida con el tiempo a la cuarta dimensión y esto permitiría cosas extraordinarias. Por un lado, esto beneficía a nuestra conexión con la fuente, sin lugar a dudas, pero aquí esas, ¿cómo podríamos decirlo? Esas extrañas élites oscuras no les interesaba para nada lo que habían estado ocultando durante milenios y se pusieron manos a la obra para generar el desequilibrio total de la desconexión con la fuente y con nuestra fuente emocional con nuestra fuente podríamos decir también mental con nuestra fuente almática y con, en definitiva, para tener alterado el cuerpo y de momento hay una una especie de guerra a la a las sombras entre la luz y la oscuridad. Dijimos hace hace ya muchos años rondaba si no recuerdo mal el 2011 que en el paralelo 33 sucederían cosas pero sucederían otras en el paralelo 40 porque esta podríamos decir presencia conexión con la quinta dimensión nos daría alas y nunca mejor dicho para muchas cosas interesaba neutralizarlo de momento la partida ¿quién crees que la está ganando? Mira, primero y permíteme no sé si estás de acuerdo conmigo retomando aquella conversa de años atrás contigo Bueno, mira han cambiado muchas cosas y ya a mí mi intuición pues me me actualiza digamos me actualiza ahora mismo a mí la intuición lo primero que me hace es un resumen un encabezado del artículo que me dice van a conseguir todo lo contrario de lo que se proponen no algo diferente lo contrario entonces ahora mismo hay una fuerza por encima de ese bien y de ese mal que es un coreógrafo y ese coreógrafo yo creo que es el creador que ha creado un vals maravillosamente orquestado entre el bien y el mal para acelerar la evolución a límites completamente insospechados en la historia de la humanidad quiere decirse que ahora mismo si salimos de la matrix la matrix lo que más te casa es en la dualidad en cuanto empiezas los buenos los malos en la lucha del bien contra el mal ya estás en la matrix porque la matrix vive del conflicto permanente entre el bien y el mal ni más ni menos totalmente de acuerdo entonces si sales de esa matrix mira vosotros tenéis tenéis muy cerca en Cataluña a una mujer que se llama Dolor Sobiols que es brutal es brutal hablando de de estas cosas yo ahí lo dejo por si la gente quiere un desarrollo mayor de cómo te capta la matrix por la dualidad ahí tenéis esa mujer que es increíble bueno sigo entonces aquí el coreógrafo ha creado una coreografía uniformemente acelerada entre el bien y el mal que están bailando un vals que están perfectamente orquestados que ahora te toca a ti dar un paso y yo luego voy a dar al otro pero luego si te alejas ves que hay una coreografía y que es la misma música para los dos y la música se titula el baile de la evolución estamos bailando el baile de la evolución decía el señor Rudolf Steiner padre de la antroposofía el mal es el bien en camino yo digo que el mal es el acelerador del bien ahora mismo como decía aquel profeta digamos que se llama Joseph Benes también de la antroposofía decía el bien se retira para que el mal se transforme ahora vamos a vivir una época de unos escándalos indecibles que van a provocar muchos shocks pero no solo escándalos fuera sino en cada uno dentro de nosotros es decir lo que nos hemos hecho a nosotros mismos y lo que hemos hecho a los demás va a ser una época de autorreparación va a ser una época de enseñar las heridas para poderlas reparar entonces muy lejos de una lucha del bien contra el mal es una georgrafía del bien contra el mal del bien con el mal no contra con el mal para que esta evolución sea aceleradísima y cumpla con las normas de ese ascenso de la vibración terrestre la tierra ha puesto un ritmo y ese ritmo hay que igualarlo todo el mundo que igual ese ritmo que es el ritmo de conexión con la fuente va a poder disfrutar del baile y los que no puedan llegar a esa a esa vibración van a tener que vivir como mínimo una vida totalmente al margen de esa evolución ¿Estas élites oscuras exactamente de qué se nutren? Bueno vamos por lo de primero de nuestra energía vital básicamente de nuestra energía vital y dentro de nuestra energía vital hay energías que ellos digieren mucho mejor por ejemplo hay dos facciones unas las que viven del desgarro de la limitación del dolor de la cólera de la ira de la pulsión sexual no satisfecha es decir es un apetito sexual que no llega a satisfacerse hay unas facciones que viven de eso viven de ese desgarro y de esa limitación del ser humano y otras facciones que no son nada sospechosas y además están muy bien admitidas en nuestra sociedad son los que viven de nuestra devoción es decir toda nuestra parte espiritual que nosotros volcamos hacia afuera toda nuestra devoción santos no sé cuántos maestros ascendidos no sé cuántos ellos viven de esa esa ese ese sentimiento esa emoción de devoción que hay hacia afuera entonces la única manera de que no te casen es diciendo sí claro que sí Dios en mi corazón es decir la el el creador dentro de su creación y esa es la verdad primordial siempre que celebremos todo en el interior de nuestro corazón nunca puede haber ni los que están viviendo de nuestro desgarro ni los que están viviendo de nuestra devoción pero básicamente es todo lo que se va afuera de admiración de devoción ellos ellos lo cogen a ellos les alimentan un concierto de rock un partido de fútbol increíble un discurso político de esos visceral absoluto ellos están allí para comer las grandes por ejemplo ahora con la pandemia pues ha sido una verdadera orgía para ellos y luego si nosotros creemos en algo o en alguien que esté fuera de nosotros también la devoción es un plato buenísimo entonces nosotros lo hemos dividido en malos que son los que viven de la digamos de la limitación y de todo eso y los buenos son los que viven de la devoción son malísimos los que viven de la devoción porque no dan la cara en cambio los malos dan la cara dicen yo vivo de tu limitación yo vivo de tu desgarro los que viven del desgarro normalmente están dentro y los que viven de la devoción normalmente están fuera y por ejemplo cuando hablamos de nuestra conexión con la fuente de llegar a esta conexión de activarla este router wifi esta conexión directa clac conectamos desde tus investigaciones desde tus experiencias ¿te puedes dar realmente cuenta de quién eres para qué estás aquí con qué finalidad etcétera etcétera o sigues siendo pues un producto de una de un instinto de preservación de especie a través de fecundación óvulo esperma etcétera etcétera somos algo más claro bueno pues mira lo has dicho en el momento que nosotros nos conectamos realmente con la fuente tenemos la sabiduría de la fuente al haber puenteado una mente totalmente foránea y una instalación completamente ajena a nosotros que es donde está toda la documentación que nos han implantado nosotros digamos de alguna manera puenteamos cuando nosotros puenteamos y nos vamos a conectar con la fuente la fuente funciona con la nube la nube es la sabiduría del cosmos que es la sabiduría del creador y en ese momento lo recuerdas absolutamente todo a la vez por eso yo cuando oí esto no lo comprendía pero ahora ahora sí se puede comprender al hilo de esta explicación dicen en la india comprendido eso comprendido todo conectado eso conectado todo es decir en el momento es como un ordenador en el momento que tú tienes acceso a ese ancho de banda y a esa nube tienes acceso a todos los recuerdos a todos los recursos y a satisfacer a todas las necesidades que tú quieres ¿crees que somos seres de luz? no lo creo lo siento no creer significaría bueno pues poner fe en apostar muy fuerte a que podríamos ser de luz es decir cuando no sé cuando tienes sed tienes ganas de beber agua y no tienes que argumentarte bueno y mi sed es algo legítimo no simplemente bebes agua yo soy ser de luz porque cuando yo me miro al espejo en los ojos sale fuego sale luz eso es otra de las cosas que la gente digamos cree que es algo poético o algo digamos anecdótico es algo literal es decir la gente que se conecta con la fuente empiezan a salir una cosa que las madres llamaban lustre es decir empezamos a resplandecer pero literalmente el pelo se pone muy brillante la cara brillante los ojos toman una luz enorme y a distancia se ve como una luz alrededor nuestro que muchas veces se capta a nivel inconsciente pero es como un síntoma como de salud de rejuvenecimiento de estar totalmente conectado con con la naturaleza entonces claro porque esto de la fuente lo hemos dejado como una clave poética bueno nos iluminamos la iluminación es totalmente literal yo me acuerdo que cuando daba conferencias enseñaba fotografías de gente iluminada para que miraran el semblante y son gente que no te tienen que decir que está iluminada porque están iluminados es decir ves la foto y están iluminados y eso ves a unos maestros super sabios completamente oscuros en la sombra con una mirada torva y entonces dices por mucho que sepan que pueden saber mucho no están iluminados me gustaría que me dijeras a ver qué opinas de salió hace algún tiempo en los ángeles times jeremy riefkin dando la voz de alarma acerca de lo que está pasando en el campo de las investigaciones genéticas que esto casi nos podría y enviar de sopetón a la antigua sumeria pero no nos centramos aquí y a hoy en los cuales destaca que se persiguen la creación con fines terapéuticos de especímenes híbridos mitad humanos mitad animales sin que se sepa a ciencia cierta dónde conducirán estos trabajos de existir una raza híbrida si es que ya no está entre nosotros la conexión con la fuente ¿crees que es igual que la del ser humano o no? Mira mira Ferran tú lo has dicho antes y hablando de la quinta dimensión en el momento que nosotros conectamos con la fuente y ahora lo que toca es la quinta dimensión que es lo que toca porque ten en cuenta que la tercera y la cuarta está muy acosada como sabes aunque sea un vals el que estén bailando está muy acosada digamos que estamos maravillosamente condenados a la quinta la quinta se comporta como un disolvente universal tanto en la genética como en la epigenética ten en cuenta que eso va a ser la quinta es una paz indecible donde no hay tiempo es decir no es que no haya no haya mucho tiempo sino es un no tiempo es una eternidad en la eternidad los problemas se disuelven no pueden seguir y es un amor oceánico que te sientes unido a todo quiere decirse que ahí toda la historia genética y epigenética no es vinculante o sea no ocurre absolutamente nada por eso se están dando tanta prisa en bajar la vibración para que algunos no podamos afincarnos porque ya estamos coqueteando con la quinta no podamos afincarnos en esa quinta dimensión y invitar a muchos digamos a gente afín a esa vibración a meternos en quinta porque en quinta es como una especie de burladero cósmico donde esos toros no pueden alcanzarte estaríamos hablando que la iluminación bien podría ser como la liberación del sufrimiento esta quinta dimensión nos permitiría entender el mundo en que vivimos efectivamente por eso por eso vuelvo a repetir que ellos dicen sabido eso sabido todo ten en cuenta que cuando tú te vas al corazón del corazón a eso que se ha llamado sí mismo a eso que se ha llamado yo soy tú tienes acceso no al conocimiento que es la cosa mental el ir el buscador el ir recopilando hasta conseguir la biblioteca de Alejandría tú ten en cuenta que en el corazón no conecta con el conocimiento conecta con la sabiduría de lo que es ahí no hay ensayo error ahí no hay equivocación lo que recibes es una sabiduría que se adapta totalmente como un traje hecho a medida a la necesidad que tienes delante de tus narices si me permites te voy a recapitular un un momento muy emotivo para tu vida cuando un ser querido tuyo y permíteme si quieres paro pero en sus últimos minutos en sus últimos momentos de vida te dijo algo que incluso a mí y a todos nos puede resonar mucho te dijo algo así como todo esto es una mentira si mira te acuerdas que cuando yo lo conté nos resonó nos resonó a todos pero es que ahora resuena más todavía por eso yo pienso que por eso lo ha sacado a colación porque claro ahora mismo digamos que es algo que es como una consigna que desvela digamos muchísimas cosas mi padre se estaba muriendo en el año 1986 yo tenía 30 años y entonces yo le vi que sonreía y dije yo pero si se está muriendo este hombre que le lleva a sonreír entonces yo me acerqué a él él me tomó del antebrazo para que me acercara entonces yo me incliné porque no tenía una voz claro no tenía una voz poderosa en ese momento tenía una voz un poco frágil y empezó a reírse y me miró con una cara de ternura y de compasión maravillosa y me dijo Quique tú que te lo sabes todo menudo chasco te vas a llevar cuando te enteres de que todo absolutamente todo es mentira y además está contado al revés prométeme que nunca vas a buscar la verdad tan solo dale la vuelta a la mentira ten en cuenta que una sola verdad auténtica pondría en jaque todas las mentiras generadas por el sistema impresionante digno de cualquier sabio filósofo para la reflexión ¿verdad Quique? o Enrique mi legado y esa fue mi herencia tardé 20 años en ver esa realidad ya dentro de mi experiencia de mi cuerpo esa experiencia que era tal cual lo que decía porque era apabullante imagínate un chaval de 30 años que cree que se lo sabe todo completamente autocomplaciente y que se nota por encima de todo como de repente le dejan la tabula rasa y le dejan como el más ignorante de los ignorantes bien podríamos pues dar la razón a tu padre porque si le damos la vuelta a todo entonces entendemos lo fácil que es la vida claro claro por eso por eso la técnica no es hacer algo diferente es hacer lo inverso como ellos han hecho lo inverso ellos que han hecho pues muy fácil este es el orden natural lo vamos a invertir completamente y han invertido el orden natural y nosotros que tenemos que hacer pues ni siquiera invertir lo suyo nosotros tendríamos que restaurar el orden natural ya que es la inversión lo que han hecho por eso nos sienta tan mal este sistema nos sienta fatal porque todo está invertido es decir lo que nos lo que dicen que nos fortalece nos debilita los que dicen que nos debilita es lo único que nos fortalece lo más sagrado es lo más maligno lo más maligno es lo más sagrado todo está completamente cambiado pero esto no lo podemos dejar en la sabiduría de mi padre esto puedes acudir a San Juan de la Cruz a San Francisco a Santa Catalina de Siena a Teresa de Ávila o sea todos los místicos cuando han entrado en esa conexión con la fuente han visto que todo era al revés si supieran si supieran muchas personas que este despertar esta conexión con la fuente en sus primeros estadios es a ver como lo podría decir tiene una sintomatología de achaques de dolor agotamiento aplatanamiento podríamos decir incluso que tiene cierta sintomatología similar a la gripe es que en realidad te estás conectando si efectivamente ten en cuenta que es una bebida espirituosa que deja una resaca y que resaca deja esta bebida espirituosa que te conecta con la fuente pues la resaca de lo que no es hay montones de mira lo primero que salen son lo que llaman la gente que hace biodecodificación los bloques de estrés son ciudades llenas de bloques de ciudades dormitorio de unos bloques de 14 plantas de estrés ese estrés tú lo sabes porque de sanador pues es estancamiento es aislamiento sabes es es oclusión de la energía eso es lo primero que va a salir y entonces hay que sentirlo hay que dejarlo ir y para dejarlo ir solo hay un hay una manera que es sintiéndolo parece una paradoja en el momento que lo sientes se va en el momento que no lo quieres sentir se queda dentro como una pelota de goma rebotando de una pared a otra mira por la conexión que hay en estos momentos sobre la temática que estamos tratando me gustaría que todas las personas que nos escuchan se miraran las manos en estos momentos y verían que está emanando un calor terriblemente agradable inexplicable en principio y eso quiere decir lo que quiere decir ¿verdad Enrique? yo creo que hablo por boca de muchas personas pero esto que están sintiendo muchísimas personas que nos están escuchando es la resonancia de esos campos mórficos que se habló en su día pero que te estás conectando porque algo te está dando la traza para teledirigirte a esta conexión con la fuente que bien podríamos llamarla con ese yo superior si ese yo superior en realidad nosotros lo único que hacemos en la conexión con la fuente es hacer justo la mitad del camino es decir la mitad del camino es habitar nuestro cuerpo sentir mucho más allá de las emociones cuando las emociones se han acabado queda un continente que no un contenido y luego una conciencia que es un notario insobornable que está ahí diciendo esto es verdad en ese momento que nosotros hemos dispuesto ese territorio de cuerpo sentir y conciencia aparece nuestro yo superior que esa es la otra mitad del camino es simplemente ponérselo fácil para que él se pueda pronunciar mira en estos momentos me acaba de entrar un whatsapp de una persona que nos está oyendo Enrique y dice es curioso oyendo el programa me ha hecho recordar a mi abuela una mujer muy muy católica en sus últimos días nos decía hijos míos todo todo es mentira fíjate fíjate pues eso luego un amigo que es intensivista es decir de UBI me dice no sabes lo que me acuerdo de ti de tu padre con estos enfermos que cuando empiezan antes de entrar en coma empiezan a contarme que todo es al revés es decir debe ser un clásico pero claro ya es una es algo irreversible es decir ellos se van a ir y entonces les ha dejado constancia a esas enfermeras o a esos médicos que están pasando y que están allí entonces este programa de radio está muy bien porque hace ahora no necesitamos morirnos para ver que todo todo es mentira y además es al revés y vamos a necesitar un tiempo para digerirlo porque claro esto suena muy fácil la mente lo comprende y lo atrapa muy fácil pero luego el cuerpo va a tardar mucho en digerir esta gran mentira Enrique nos quedan 15 segundos de programa te invito que un día hablemos en la medida que nos dejen hablar sobre ello aquello que se dice que tengas tus atributos tus permisos tus códigos de los túneles de luz que es un tema muy interesante esos túneles que aparecen y se ven en las personas que han estado o han vivido una experiencia cercana a la muerte Enrique Moniz como siempre un placer amigo un auténtico placer Ferran y gracias gracias por ordenarme lo que estoy deseando hacer acabaré con algo que también dará la clave las hermanas Jodorowsky lo dijeron muy claro a través de una película que también da luz a lo que estamos tratando hoy con Enrique Enrique repito muchas gracias amigo un abrazo muy fuerte Ferran y amigos y amigas como siempre de lo dicho y tratado aquí que cada uno saque sus propias conclusiones allá va Hola ¿Quién es usted? Yo soy el arquitecto soy el creador de Patrix tienes muchas preguntas y aunque el proceso alterado tu conciencia sigue siendo indefectiblemente humano ergo habrá respuestas que comprendas y habrá otras que no de igual modo aunque tu primera pregunta tal vez sea la más pertinente es posible que seas consciente de que también es la más irrelevante ¿Por qué estoy aquí? tu vida solo es la suma del resto de una ecuación no balanceada con natural a la programación de Matrix eres el producto eventual de una anomalía que a pesar de mis denodados esfuerzos no he sido capaz de suprimir de esta armonía de precisión matemática no ha respondido a mi pregunta muy cierto eres más rápido que los otros ¡Quiero salir! Matrix es más antiguo de lo que crees yo prefiero datarlo desde que aparece una anomalía integral hasta que surge la siguiente en cuyo caso esta sería la sexta versión solo hay dos explicaciones posibles o nadie me lo dijo pues que nadie lo sabe exacto como sin duda estarás deduciendo la anomalía es sistémica y por eso crea fluctuaciones hasta en las ecuaciones más simplistas no puedes obligarme a nada que voy a hacer pedazos que te jodan ¿Puedo decir lo que me puedes por los que me jodan? viejo capullo elección el problema es la elección Saviens dirigido y presentado por Ferran Prat a un наверное le hitting no younger fuss la división lo subソáfico su tú lo